Buenas damasquinos, aquí estamos en un nuevo gameplay de este juego, del Rise of Venice El auge de Venecia, vendemos madera, perfecto Y vendemos... oh, mira que de frutita vendemos, vendemos aceitito también Hola, también, 120, compramos, 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 compramos a 120 E incluso podríamos cargar de aquí Son 66, trigo no Vale, trigo podemos comprar, más, vale Oye, 47, podemos hacer... mira, 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 mira Podemos venirnos a Venecia y pedir un nuevo ascenso, obviamente Esto hay que probarlo, por cierto, en Taberna no me acuerdo que lo que había Creo que era para fastidiar al resto de gente, efectivamente, ladrón, sobornador Eh... le damos a Senado Que esto es un juego, ya os dije, comercio, pirateo Lo que nos había dicho es que también hay la política y política también hay Mira, este hombre nos permite una misión, vamos a ver si la misión es interesante Y después... vemos, vamos a ver Te dice, hace tiempo cayó en mis manos un mapa del tesoro A mí no me sirve de nada, tuyo es si lo quieres Quizás con un poco de suerte encuentres el tesoro algún día A cambio, espero que me reembolsen mis gastos 15.000 Venga, te aceptamos Te aceptamos Vale Vamos a darle al ascenso y ahora después hacemos lo del mapita, ¿vale? Eh... Tata, 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 venga Y a ver si nos dicen En teoría todos me van a decir que sí también otra vez Ya os digo, al principio el juego es muy fácil en todos los sentidos Matar a piratas, coger ciudades y todo eso Pero ya habéis visto en el tema de las licencias comerciales Como poquito a poco te van subiendo el precio Y básicamente eso va ocurriendo en todo esto Esto empezará a haber manos en negativo dentro de un rato Y todo la parafernalia, ¿vale? Ahora nos hablará nuestro tío porque hemos subido de nivel Muy bien Tu nuevo rango te permite comerciar con más mercancías Y encargar barcos más grandes en el astillero Buenas noticias Ya sabes que Francesco Foscari es el Dux de Venecia Tu abuelo y yo solíamos llevar a cabo misiones para la familia Foscari El Dux se ha fijado en ti y te aconseja que adquieras derechos comerciales en Constantinopla Deberías hacerlo El Dux tiene mucha experiencia y seguro que te lo dice por algo Vale, vale, pero ahora mismo lo que me interesa es... Creo que era la I No, la I no era Ostras ¿Dónde era? ¿La estrellita eran las misiones? Venga, que lo que yo quiero es el mapa Mira, espérate, vamos a ver Mapa del tesoro No olvides que solo podrás encontrar el tesoro cuando hayas obtenido la parte central del mapa Vale, pero esta es una misión completada, con lo cual podemos borrarla Esta es otra misión completada, podemos borrarla Esta es otra misión Y nos falta el mapa central para ver dónde leches está esto Menuda mierda de mapa hemos comprado Pero bueno, poquito a poco nos irán apareciendo ¿Vale? Barco libre Barco libre, barco libre Significa que la puta Nesca se viene para arriba Sinceramente No creo que los intereses del Dux en Constantinopla sean comerciales Tengo la sensación de que se está cociendo algo Y el Dux piensa que le resultarás útil Vale, vale Por cierto, no sé si habéis leído el cachito en el que nos han subido de nivel ¿Qué cojones éramos antes? No me acuerdo, pero da igual El cachito que nos han subido de nivel y ha aparecido nuestro... No, 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 no Cuando hemos completado la misión Que no me acuerdo cuál era Eso es subir de nivel Cuando hemos subido de nivel hemos completado la misión Y al completar la misión nos han dicho que podíamos comerciar con la ciudad Con otros nuevos niveles Básicamente esto Es decir, que ya podemos comprar aquí estos productos Que allí son muy baratitos entre comillas Dependiendo, porque claro, dependiendo del número de fábricas que haya Baja más el precio A ti te interesa producir mucho de una cantidad Para que baje muchísimo el precio de algo Y después venderlo en otras ciudades donde no se produce Vale, subimos esto Subimos esto Y vamos a subir esto 79 de sal Que hablando de sal Podemos producir sal Ahora que estoy pensándolo Tenemos dinero suficiente para producir sal Vamos a ir a almacén 5 minutos Aunque parezca raro Las cosas no podían ir mejor Vamos a producir un par de... De chismes de sal Cerramos esto Nos venimos aquí Vale, quieren que consigamos una licencia con Constantinopla Que está en el estrecho este Y... Constantinopla Que es ahora... ¿Cómo se llama? Esto de Turquía Ostras No me acuerdo cómo se llama En la ciudad esta Estambul Me parece que es Constantinopla ahora Le damos a almacén Me alegro de verte Nos faltan trabajadores Vale, vale Suministros no Bueno, en suministros Te dice si algún negocio De los que tú tienes activado Necesita algún tipo de producto Te dice si le falta algo Vale, trabajadores Pues vamos a generar aquí una casita Una casita, una casita Un pedido de una casa Ostras, no tenemos dinero Ostras, pues yo quería hacer el producto Ah, pero carne no puedo producir todavía Y pan tampoco Con lo cual tampoco es... Vale, nos vamos a venir directo ¡Pirata! 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 Vale, espérate, espérate, espérate Giramos para atrás No quiero que me ataquen todavía los piratas Porque si no, no... O sea, es que me van a fastidiar la vida No puedo Necesito más población Oh, y hay una estrellita Esto significa que hay algún tipo de misión ¿Vale? Las misiones hay que intentar ir haciéndolas Porque de verdad que generan cositas interesantes Vamos a ver Mira, 169 Ese está buen precio Pero 120 está mucho mejor Vamos a comprar 120 No tenemos porque esto está cargado al máximo 132 Vendemos 200 Vendemos 100 Vendemos 66 Vendemos 120 Compramos 120 Compramos Yo creo que a 120 está bien esa mercancía La verdad es que no estoy seguro ahora mismo Con... Oh, mierda Sabéis lo que ha pasado, ¿no? Que se me ha olvidado Que ahí arriba tenemos un barco Me cago en todo A ver, espérate Vamos a darle a la ciudad primero A ver cuál es la... La misión que nos tienen ahí Saludos Quieres dedicarte a la producción Eh... Hace tiempo que esperamos un cargamento Pero es que yo esto no produzco Son 44 Por 10.000 No Vamos a dejarlo ¡No! ¿Le damos a aceptar? No me diga ¡No! ¡Gilipollas! ¡Gilipollas! ¡Es que era gilipollas! ¡No puede ser! ¡Jua! Me cago en todo ¡Oh! No me lo creo Venga Entramos aquí Le damos al práctico del puerto Que es este Cuando llegue Vale Le damos al práctico Y metemos este barquito dentro He dicho que lo metemos dentro Y... Vamos a ver Equipar Quiero más gente 88 está bien 10.000 A ver Comerciamos con el puerto 200, ¿vale? Se puede vender Bueno Tampoco mucho 200 Tampoco se puede vender Ahí A 200 está mejor 60 Para esto está muy mal 79 Está bien No, no Claro Acabamos de comprar Normal que se haya subido el precio 60 Venimos por aquí Venimos aquí Aquí le damos No Al barco Le damos aquí Esto se mejora Habéis visto ya El primer pirata Que aparecía por ahí Moviéndose tranquilamente Eso significa que a partir de ahora Van a empezar a ver piratas por aquí Y por cierto A mí me falta un barco ¿Dónde está mi...? Vale, está ahí arriba Estaba buscando el mercante ¡Fuaf! Que... 64 Deberíamos de poder contraer el barco este Pero es que... Me atrevo Son 10 minutos Vamos a venir aquí Cogemos la tripulación Como el barco parece que está dando vueltas aquí Cogemos tripulación Bueno, vamos a vender Compramos lo que sea No, cogemos tripulación Compramos Vendemos Salimos Y buscamos al pirata ¿Vale? Venga Todos aceptamos ¿Verdad? Yo lo sabía Si es que queréis guerra Y no solo queréis guerra Sino que queréis que abordemos ese barco Vale, perfecto Eh... 200 Pues vendemos Ostras Perfecto 200 Pues vendemos Genial 132 Vendemos Genial 71 No hacemos nada 66 66 Vendemos Genial Salimos de aquí Y al ataque que vamos Bueno, más que al ataque Espérate, espérate Volvemos a entrar Volvemos a entrar Que lo que quiero es Que se me había olvidado Venimos aquí Compramos un poquito de esto Compramos munición Compramos esto ¡No! 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 Que se me iba a olvidar otra vez La... La metralla La metralla es importantísima, tío ¿Vale? Aquí las balas de cañón No se gastan nunca Es una de las cosas Que me gusta de este juego Porque si no Al final acaba siendo Un peñazo Que las cosas importantes Del juego no se te gasten Es decir Que los marineros Que los marineros Necesitan agua Pues que el agua no se gaste Que los marineros comen Pues que la comida no se gaste ¿Por qué? Pues porque si no Es un peñazo Con todas las palabras Y todas las letras ¿Vale? Venga Eh... Guardar Como si palabras O sea Como si peñazo Fuera muchas palabras Eh... Guardar 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 Quitamos esto de en medio He dicho Continuar Y vamos a buscar Al pirata Que tiene que estar por aquí En algún lado A ver si lo encontramos Sería una pasada Encontrar al pirata Patapalo Vamos a ver Lo que pasa es que Si estamos viendo a la gente por ahí El pirata No debería esconderse mucho Esto es un rollo Encontrar a un pirata Por ahí Porque sabéis Que tendría que haberlo He ido a buscar antes No ahora Bueno Lo hecho hecho está Pirata perdió En principio De esta manera En el minimapa También te marcan En el color negro Del pirata Si aparece por ahí En algún lado Pero ha sido fallo mío Seguramente Se ha ido Por aquí Hay algún tipo de No creo ¿No? A ver Espérate Que hubiera Una ciudad pirata O algo así No No se ve Y aquí tampoco ¿Verdad? O sea Yo es que me emparanoyo Mucho con estas cosas No Ha girado Y no se ha visto nada Vale Claro Ahora que podemos Con el pirata No aparece O sea Antes podíamos Con el pirata Pero yo lo que quiero Es poder con el pirata Quedarme con su barco Quedarme con su mercancía Se me había olvidado Los tintes Mira Vamos a darle aquí Le vamos a dar aquí Le vamos a dar a visual Para que pueda ver muy lejos Ojo del lince nuera Rango del convoy Un 20% Pues le damos Venga Le damos otra vez Perfecto Vale Vendemos aquí Lo que quieres es tintes Y para cuando era Para el 19 de junio Estamos en mayo Enero, febrero, marzo, abril Mayo, junio Vamos a comprar Caño Vamos a comprar Ladrillos Y me he quedado pobre Esto significa Nueva petición Casi seguro De dinero 23 2000 2800 Vale Ahora si Ahora si Ahora si Ahora si Comerciar Banco Banco No se Ya me he dado cuenta Hijo de puta O sea La gente que te pide O sea Tú prestas dinero De gente Pero No le das Todo el puto dinero O sea Si yo le presto Algo A otra persona Y no me lo devuelve No Jodas Que Que tenía que devolverle Pero si me dice Oh Podía haberse Lo devuelto ¿Por qué no lees Damaso ¿Por qué no lees? ¿Y en Atenas Hay algún banquero? Dime que hay un banquero No hay putos banqueros ¿Y ahora qué mierda hago? Ostras Estoy jodido Estoy jodido Estoy muy jodido Y los vecinos me están escuchando Seguro Que estoy jodido 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 Ostras Ostras Es que con eso No contaba Tío ¿Y ahora qué hago? Es que no Yo pensaba Que lo iba a coger Me cago en su puta madre No sé qué hacer Me he quedado totalmente pillado De verdad que no me esperaba eso Es que ahora Aquí como compro yo Ahora no tiene sentido Venir para acá No tengo dinero Para comprar tinte Eh Están positivos Están negativos Esto va a pasar negativo Pero en cero coma Es que claro Me he cargado Para 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 los piratas Y al final Eso es todo dinero ¿Verdad? Casi seguro Vamos a ver Sesenta y seis Podemos venderlo Máximo Perfecto Eh Ciento Pa 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 Cien Podemos venderte Te vendemos al máximo Venga Te vendemos Eh Te vendemos Querías cuarenta y cuatro Venga Te vamos a comprar Cuarenta y cuatro barriles Cuarenta y cuatro Incluso un poquito más Venga Un poquito Ciento veinte Venga Un poquito más Un poquito Así Y era a Zara Zara era ahí arriba Venga Pues venimos directo A Zara Y crucemos los dedos Porque no aparezca un puto pirata Que me fastidie el negocio No creo 19 de junio Llegamos o no llegamos Negativo ya Positivo Vale Mensaje de Atenas Paso Ahora después Echamos cuenta Seguramente Sea que falta población O algo así O sea que necesitamos construir casas 44 ¿Qué quieren que hagan con esto? Entrega Eh Entonces está Venderlos en el mercado Ok Pues 44 Pues 44 Que vendo 44 he dicho No más Que son unos hijos de puta Tío Me lo han comprado por 90 Que cabrones Primero menos Es que no se Me da coraje Mira 90 Pues vamos a comprarle Vamos a comprarle 120 Venga Se los compramos Los compramos Y los vendemos Madre mía Es que locura 79 Compramos 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 Madera Compramos Miel de esta Esta miel se puede vender A 200 Me han parecido Recordado Así que con 150 Está sobradamente bien Y yo creo que Directamente Nos vamos a lanzar Contra Venecia A ver Porque en Venecia Yo creo que no se vende eso Zara entonces Produce una cosa Muy interesante Que se llama miel También es un sitio Muy interesante Para tener Hay un negocio ¿Veis? Se vende por 200 Tío En algunos sitios Está genial Vamos a ver 200 200 200 290 No Yo quiero a 200 Si me lo vendéis O sea Si me lo compráis A 200 Yo lo vendo A 200 66 No A 66 Bueno 65 Incluso lo acepto 64 No 132 No 132 Venga 128 66 Muy poco 60 Compramos No 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 Bueno Al final Negocio no me ha salido demasiado mal Pero madre mía Casi muero en el intento Habéis dado cuenta ¿Verdad? Este tampoco Este tendría que estar 60 Pero bueno Venga Venimos para arriba Y a ver si aparece ya El puñetero pirata Que no lo he visto No lo he vuelto a ver No me he fijado yo en el minimapa Pero no lo he vuelto a ver Son 19 minutos Nos quedan 5 minutos Capaz de aparecer en el último minuto Y que no me de tiempo a A conquistarlo O sea A abordarlo Siempre digo sediarlo 200 Pues vendemos esto aquí Venga 200 Ganamos una pasta 200 aquí No Venga Vendemos esto ahí Perfecto 100 está bien No Un poquito menos Que también Los productos No te llegan a pagar Más de determinado dinero Por ejemplo Este Creo que nunca ha pasado De 100 Y este Del 130 No suele subir tampoco A 130 134 No No suele tirar para arriba O sea Es pero 600 tengo yo Ahora mismo Venga Compramos un poquito Más para bajar 661 Si puede ser Lo hacemos así Vendemos madera Y nos quitamos de aquí Vamos a venir aquí Y así controlamos Que leche le pasa a Tena A ver Armacén Me alegro de verte Nos faltan trabajadores Vale Pues le damos a producción Le damos a casa Le damos a hacer un pedido Y así tal cual ¿Vale? Porque si no Nos vamos a quedar En 3000 Y bajar esto De 10.000 Que este numerito Baje de 10.000 Ya habéis visto Que es Harto malo Venga Continúa 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 Sigue sin aparecer Sigue sin aparecer Los piratas Trigo He dicho trigo He dicho trigo Venga Compramos vino Vino Venga Por 130 Si Porque más o menos Se vende Por Por 200 200 No me acuerdo Venga Acércate Tenemos que encontrar Constantinopla Constantinopla El simbolito No se ha quitado Porque nuestro edificio El que acabamos de poner De trabajadores Si os dais cuenta Nos faltan trabajadores Tiene 5 días O sea Faltan 5 días Para que se termine de producir Y en ese momento Ya se arregla El tema ese ¿Vale? Pero claro El juego no sabe Hasta que no nos construye El problema sigue estando ahí Sigue faltando población Sigue faltando gente Y si no hay casa sub Mira Aquí hay otra cosa Santa Sofía Esa es la La cosa esta De ¿Qué cajo la leche? Me parece que era una iglesia cristiana Que después ha pasado A ser una mezquita árabe O algo así Allí en En Estambul Acabas de entrar Ya seguro que Constantinopla Es Es Estambul Acabas de entrar En uno de los edificios Más importantes del Mediterráneo Santa Sofía Aunque se construyó Es importante porque Esto de aquí arriba Que estáis viendo Es una megacúpula gigante Que eso debía de costarles Un huevo de construirlo Y lo más gracioso Lo más impresionante De todo Es que estáis de pie Aunque se construyó Como una iglesia bizantina Del imperio romano Posteriormente Se construyó Se convirtió En una mezquita Con bóveda Lo que os decía Iglesia cristiana Que pasa a ser Una mezquita Y ha servido Como centro religioso Durante más de mil años Independientemente De su propósito O uso Sigue siendo Una obra maestra De la arquitectura No deja de asombrarte Ante sus impresionantes Ornamentos Y mosaicos Oye Yo no he estado allí Por cierto Pero claro He visto algunas fotillos Y cosas así Y siempre Es de esos sitios Que me gustaría Ir a ver Lo que pasa Que no sé Si es tan fácil De ver Como podemos pensar Porque una iglesia El mundo cristiano Es mucho más abierto Que el mundo musulmán En el mundo cristiano Tú entras en una iglesia Pues hace fotos Pues hace vídeos En la mayoría Entrar puedes entrar Seguro Fotos y vídeos Ya depende De cómo sea el cura De esa iglesia Pero normalmente sí Y en el mundo árabe A mí me da la sensación De que te va a costar Incluso entrar Así que ya no digamos Si queréis hacerle una foto O un vídeo Bueno No deja de asombrarte Ante sus impresionantes Ornamentos y mosaicos Que adornan En todas las paredes Y el techo Bueno y el suelo Es un lugar ideal Para rezar Pues venga Vamos a rezar ¿Qué más da? De repente Todos los problemas Empiezan a parecer insignificantes Pues ya te digo Si me deben de una licencia comercial En Constantinopla Ni te cuento Si me son indiferentes Los problemas Venga Entra Ancla Ancla ya de una vez Y Estáis viendo ya el simbolito Ahí turco Pues bueno Esto es porque La ciudad va a dejar De ser cristiana Y va a pasar A ser turca En brevas De hecho El dibujito este Deberían de haberlo hecho bien Y al principio Que fuera cristiano Y después Cuando los turcos Invaden Constantinopla Pues ya que pase a ser Árabe ¿Vale? 3.000 ¡Jojo! Vamos a adquirirlo Y Vendemos cosas Venga Vendemos esto Vendemos esto Esto se puede vender Ostras No lo están comprando Muy bien O sea Muy bien No A lo que no lo tienen que comprar Pero que estoy vendiendo Ahí a saco Y me lo están comprando 79 compramos Tampoco tanto Frutita también compramos Me he pasado comprando Pero bueno Ya tienes la licencia comercial De Constantinopla Pero ahora Debes ocuparte De otra cosa La hija del tío Marco Se mudó a Ragusa Hace unos meses Y poco después La iglesia se quemó Durante una tormenta Por desgracia Algunos necios supersticiosos Creen que la hija de Marco Llevó una maldición a la ciudad Por eso Le prometí a Marco Que ayudaríamos A construir una iglesia nueva Consigue una licencia De construcción Para Ragusa Ah Y estos pueblos antiguos Vale Pues son 25 minutos Así que vamos a dejar el juego ahí Y Ragusa No sé si incluso Lo hemos visto en cámara Que yo os dije al principio Creo que en el primer En el primer capítulo del juego Me parece recordar Que os dije Ahí hay un incendio Pero no sé si fue en Sara O en Ragusa La verdad es que ahora no estoy seguro Bueno Pues lo dejamos ahí Ya Habiendo llegado a Constantinopla Es casi seguro Casi 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 seguro Que Que van a empezar a aparecer Piratillas por ahí Algunas familias muy religiosas De Venecia Para construir la nueva iglesia En Ragusa Han donado una cantidad Muy generosa De la que ya puedes disponer Y que bonito 40.000 Vale Pues vamos a guardar el juego aquí Antes de que al pueblo Se le vaya la perola Y nos empiece a regalar dinero Así por toda la cara No os creáis que esto es tan fácil Pero vamos a guardar Nos vemos el próximo día Y bueno Estoy viendo que Dentro de que hay momentos En los que me quedo súper pillado Porque ocurren cosas Que no me esperaba No, vamos a guardarlo Como un pepito Pepito grillo Ahí estamos Pues eso Que a pesar de los momentos De dificultad No es un juego Tremendamente complicado Yo creo que cualquiera De ustedes puede jugarlo Y más o menos Sobrevivir Que por ejemplo En Patricia En Post Royale Juegos así que sean De comercio Pero con barcos Y piratillas de por medio Es más fácil Sobrevivir Pirateando Que comerciando Aquí es al contrario Aquí te Bueno No sé si te puedes convertir De hecho siquiera En pirata o no Ni si puedas construir Ciudades nuevas Creo que sí Porque Bueno Creo que sí Porque en el juego Que yo jugué Fuera de cámaras Por aquí No había ciudades Y de pronto apareció una Que era una ciudad pirata Lo que pasa Que te lo tratas Como si fuera una ciudad Normal y corriente Y tú puedes comerciar con ellos Y no sé si incluso yo Podría en determinado momento Llegar a construir una ciudad Porque por ejemplo Si recordáis En Patricia Se podía hacer eso A partir de que Alcanzara cierto estatus Y te dejaban hacerlo Tú construías la ciudad Y ahora decidías Si te la quedabas O se la dejabas Al que te había encargado La ciudad ¿Vale? Aquí no sé si se podrá hacer Ya lo veremos ¿Vale? Todo llegará Bueno Tercero o cuarto gameplay Que llevamos No sé Ahora mismo no llevo la cuenta Pero bueno Nos vemos el próximo día ¿Vale? Espero que os haya gustado Dejadme abajo en los comentarios ¿Qué os parece? ¿Cómo creéis que va a acabar Esto de Constantinopla? Porque esto de que me estén Mandando a mí Constantinopla Me huele a rana Me huele a rana Y eso Pues Buen camino chicos Espero que os estéis gustando De verdad Nos vemos Venga ¿Cómo? ¿Que no sabéis lo que hacer? Vamos a ver Tengo un canal gamer Un canal de vlogs Un canal de juegos de mesa Así que pásate por ello Bichealos Si te gusta alguno Te suscribes Y te miras todos los vídeos de ahí Nos vemos en la próxima ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh?